El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó la conferencia de esta mañana para informar que va en busca de eliminar los llamados fines de semana largos o puentes. Lamentó que los festivos patrios se tomen como descanso y diversión y no se conmemore la historia del país. Por ello indicó que las festividades cívicas como 16 y 15 de septiembre, 20 de noviembre y 5 de febrero serán celebradas en su día. A partir del primer minuto de este miércoles 5 de febrero, subieron en promedio 3% los precios de las tarifas de peaje de las carreteras que administra caminos y puentes federales. A través de un comunicado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Fondo Nacional de Infraestructura giró instrucciones a Capufe en su calidad de operador para ajustar las tarifas de los caminos y puentes. Las tarifas que entrarán en vigor a partir de las cero horas del miércoles 5 de febrero del año en curso, consideran la actualización por inflación que corresponde de diciembre de 2018 a diciembre de 2019. De acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Planeación, el gobierno reporta un subejercicio de 1.977.373.098 pesos durante 2019. Esto según con el Cuarto Informe Trimestral del Gasto Público, que establece que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, a cargo de Elio Hernández Gutiérrez, es la dependencia con más atrasos en su gasto, con 1.443.142.668 pesos. Pese a esto, el titular de la dependencia declaró recientemente que los recursos fueron comprometidos y se ejercerán antes del mes de marzo para no ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social de Guillermo Fernández Sánchez reporta un subejercicio por 216.761.431 pesos. Dicho funcionario también negó recientemente que existan recursos pendientes de ejercer en su dependencia. Además, la propia Cefiplan, cuyo titular es José Luis Lima Franco, reporta un monto de 122.412.862 pesos de subejercicio. Un grupo de inmigrantes de nacionalidad haitiana se amotinó este miércoles al interior de la estación migratoria de Acayucan en protesta por un presunto retraso en su proceso de repatriación. Aproximadamente 12 inmigrantes comenzaron a dañar sillas, entre otros enseres del área de hombres e intentaron incendiar algunas colchonetas con el objetivo de atraer la atención de las autoridades migratorias, bajo el argumento que desde hace algunas semanas no tienen informes sobre su proceso migratorio. Tras la alerta de dicha inconformidad, se registró una inmediata movilización de elementos de la Policía Naval, Secretaría de Seguridad Pública, Policía Federal y Ejército Mexicano, con la finalidad de controlar y evitar que crecieran los disturbios. Las oficinas centrales del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec serán reubicadas ahora en Coatzacoalcos, al interior de la Administración Portuaria Integral, reveló el diputado local Amado Cruz Malpica. En una reunión de trabajo con motivo de la agenda Exposición del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, participaron el titular de la CEDECOP, Enrique Nachón, el ingeniero Marcos Orduña Alcócer, presidente de la CENIC, Delegación Veracruz, y Amado Cruz Malpica, diputado local por Morena en Coatzacoalcos. El legislador indicó que el titular del CID, Rafael Marín Molinedo, se mudará a vivir ahora a Coatzacoalcos y al recinto portuario, donde se le está habilitando un espacio para oficinas administrativas y también con habitaciones. Pese a no haberse registrado algún caso de coronavirus en México, el Carnaval de Veracruz 2020 contará con todas las medidas sanitarias. Luis Antonio Pérez Fraga, presidente del Comité Organizador, sostuvo que está garantizado el manejo adecuado de alimentos y bebidas, además que se aplicará el alcoholímetro a los 45 conductores de los tractores que participan en los desfiles. Se vigilará que no haya tanques de gas en el arroyo vehicular, sobre todo en la zona cercana a donde se realicen los paseos, además de acciones de salubridad en torno al manejo de bebidas y alimentos. El etiquetado frontal de advertencia para alimentos y bebidas aprobado por México será uno de los mejores del mundo, señaló este miércoles el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Habrá claridad, sencillez e información general que ofrecerá a los consumidores sobre el exceso de nutrientes que contribuyen al sobrepeso y la obesidad, atentando así contra la salud de la infancia. El Senado estadounidense votó este miércoles a favor de absolver al presidente Trump en el juicio político en su contra por el escándalo de Ucrania del cargo de abuso de poder. En cuanto al segundo cargo, Trump era acusado de obstruir al Congreso al ordenar a las agencias federales y a funcionarios no comparecer ante las citaciones de los legisladores. Por el cargo de abuso de poder obtuvo 52 votos a favor de no culpable y 48 como culpable. En el cargo de obstrucción del Congreso obtuvo 53 votos como culpable y 47 como culpable, suficientes para exonerarlo por el cargo de dicho delito. Imagen del Golfo.